que mala te ves así sarca? mala? ajá te ves como que porque? porque la sarca va a poder comer esto y le digo si, si la norma me ha enseñado tengo que poder va? pues claro que tanto lo da? bastante? bastante, por ahi hace una culebra ah bonita o fea? no se, no la rí y quien te dijo entonces? solo la vi que pasó para no la vi que era bonita fea ah ok que tanto le falta para terminar acá? uy falta todo esto falta ya también a que lado? por eso la milita yo voy por aquí y ver de que va a llover y si no termina en esto va a inundar de agua otra vez ajá no insuciar y no inundar apurar más así que hay que apurarse porque si no pero es que le tengo miedo a la culebra no creo no creo para que tengas un niño no creo que le tuviera miedo por uno me meto ahí jajaja como puedes trabajar y colaboras y no te vas a llamar claro, claro montón de bichitos que vienen del quebracho que estuvieran aquí ve ¿te gustaba? ¿te gustaba? ¿que quieres que te vea en la corriente? ajá eso quieres y es milagro melisa es de cuando vos ayudando en algo ay yo siempre yo siempre pero como vas a competir tienes que ayudar va? claro ¿va a darla toda? ¿va a echarla toda? ¿ah? sí vamos a ver si no te pones a hacer drama como la chicle no hombre ya vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a drama miramos una sola patata ¡sigue duro! ¡sigue duro! ¡que trabajadora diana! ni parece fíjate que aquí habíamos sembrado sacate estaba bien bonito va ya no hay el chapeando y que sabe la niña de ser un corvo que sabe la niña de ser un machete sí, sí, sí lo hicimos por aquí porque en otro lado no se va a chapear claro que se va a chapear sí, pero desde el lado aquí sí pero allá en otro lado dice que no el bordo aquel sí sí, claro a ver, ¿esto ya otro día? no pillo, no estoy diciendo que ahorita para otro día no, todo mira a ver aquí habíamos sembrado un sacate bien bonito va pero dicen que los de chicos dicen que vinieron a darle con esta cosa con la... sí, todavía hay unos cuantos y le dieron abajo y se llevaron hasta las raíces imagínense ahí igual habíamos sembrado bien bonito estaba pero también aquí lo que se hace es que si siembra la grama con el otro monte se pierde la grama es que no es grama, es sacate oye, sacate pero se pierde pues sí y ustedes andan chapeando ¿qué saben de chapear pe? mire cama en los cuerpos como los tenemos a sugar y a pe todos calados calados cuando pey mire eso huela a mí es sugar y a la Nayeli pey el día no está tan mal bueno ahorita le haría la celulita ¿qué? esto no está mal lo acabo de agarrar no, esto sí está bien jodido y a dónde has andado pegándole decir con la cara pero mire ve cómo tiene las avispas va pero bueno porque te va te va como está muy delgadita va entonces te va a hacer la cara más grande así más hinchada eso es bueno entonces ¿cuándo sacamos toda esa basura? porque ahí le volamos ramos y todo si la pueden tirar saber dónde ahí por donde está el palo ese de el palo caído de almendro de almendra que está ahí al otro lado del palo de almendra vaya pero al otro lado del palo de almendra pero aquí no porque ahí sí va a limpiar todo eso ahora ahora sí que da tiempo lo que pasa es que los bichos andan con la máquina aquella ¿cómo le llaman? la guardaña si, 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 mire pues ustedes se han pasado la guaraña pero como están ocupados no, pero si va quedando bien ustedes son unas expertas con esto del machete mirale el yo soy una experta mirale el este a la a la vez para que veas para que veas para que veas como es experta la diana no anda oígala tocala fiado lo andan ya es nada de filo anda eh es de la mañana pero va quedando bien chivo vaya le va a ir otro cambio ya aquí a todo esto preparándonos para el gran desafío con el plus y también con que nos han venido a ayudar si nos ha ayudado bastante ¿quienes? ah no pues claro es que esto es trabajo conjunto se llama yo creo que ellos si nos han ayudado bastante claro acá han andado pescando ah han andado pescando también ah los pegaditos que ya salen ahí pero es que esto se llama trabajo en conjunto ajá dicen que ¿cómo dice el dicho? sí ¿cómo dice el dicho? que la unidad hace la fuerza ah sí la unión la unión ajá nosotros si lo hubiéramos hecho todo ajá tener cuidado bicha nada no hombre usted bien vaya lo que quiero decir es lo siguiente va a poder mejor ah va a poder mejor no lo que quiero decir es lo siguiente ahora vamos a terminar todo el día de descanso y el día combate lo que quiero decir es lo siguiente ¿qué día es ahora? viernes después de mañana es sábado y después domingo las otras veces las otras veces que hemos hecho combate nosotros le hemos dedicado martes, miércoles, jueves, viernes cuatro días cuatro días ahora le hemos dedicado dos días porque sabíamos que íbamos a hacerlo entre los dos canales juntos ¿y porque ya había ya habían varias cosas preparadas? sí porque ajá nosotros preparamos la bajada ya y todo lo que se tenía que hacer era limpiar aquí como limpiar prácticamente prácticamente quitar el monte lo lo crecido y luego lo de la pisa el pisa ¿está costando la piscina? eso siempre cuesta es que ese es el trabajo de todo el día pero sí está costando ahora es que como cuánto tenía que tener la baba como más de un mes desde el último combate creo yo más de un mes y en invierno es como que casi de nada porque vuelve a llover vuelve a caer lodo ¿no va a llover? ¿no va a llover? sí claro mire usted vieras lo que me pasó que como llovió va y cayó un rayo no sé a qué hora de la noche pero no 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 es nada de eso espérenme espérenme o sea sí pero ya a ver ¿no se le quemó? no porque tiene la batería no espérenme le voy a contar comentar mire fui a tomarle video a las cámaras de vigilancia como había estado lloviendo anoche mire hay tanto funcionan todas las cámaras mire ya se fue la primera esta que está aquí es la otra que se va y esta que está aquí mire ahí fue la segunda ya dice en ¿y por qué? y aquí fue la otra y mire de ahí un relámpago cholo que viene mire oiga 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 esto esto vaya y lo que hizo fue arruinarme solo de esta cámara me arruinó una dos tres de la casa de las bichas de la casa de las bichas me quemó cinco cámaras quemada o sea no sirve yo le digo a la vez si de que yo sentía la pared de la casa tronaban en cámaras pero tronaban yo no dormido nada y el rayo ya tampoco esa desagrada es como media hora fue la de tormenta sí y la de rayos también es que no la luz fue la cámara por la claridad se encendió la cámara así es que yo creo que me imagino yo fíjese que podría haber caído en el palo que está ahí en el jardín afuera en la grama el que supuestamente decían que el entonces queda chepa servido y me imagino que tal vez ahí quedó porque un cable de los de las cámaras del otro sistema de la bodega estaba en el suelo y estaba como reventado y chamuscado entonces y pasaba por ese palo de ese cable entonces porque va yo cuando empezó a llover como empezó a llover eran como las dos de la mañana y cabal a esa hora ya me había dormido yo me dormí como la una y como las dos me levanté y después de las cámaras no me levanté a miar pero como me da hueva a veces ir hasta el baño va solo salgo al corredor y ahí me la saco a la no hay hecho perfume después yo voy a entonces para no ir al baño hay mejor se lo dan boom boom va chivo va entonces dije yo ahí cuando salí yo estaba lloviendo bastante va entonces obviamente ahí se va con los miados no exageren porque lleva con los miados a programas de otras cosas vaya entonces entonces yo que yo que me meto y me vuelvo a acostar a la cama y escucho el estruendo de esto que me quemó todo pero fue un rayo andaba poco no fue lo de las cuadras que casi no caía encima el rayo vaya y cuando es un trueno lejos se escucha como bien ronco y así y cuando cae cerca se escucha bien fino como que ahí nomás entonces así se escuchó y ya estaba adentro yo en el cuarto y estaba acostado y cuando cuando sonó ese ese trueno ya se dio gran susto así y se despertó y entonces pero que si es que si se sintió bien cerca entonces vaya me quemó las tres cámaras de ahí me del sistema de la casa de la bicha me como 45 cámaras el wifi aquí en la presa no hay wifi allá en el sistema de cámaras que tengo en la bodega se echó el equipo por completo o sea nada y no sé si también las cámaras porque no se mira nada y ya conectó otro dvr que tenía ahí el gordo y nada todo jodido así que me dejó el problema que ese sistema de cámaras vale como dos mil dólares me cree que no es una pérdida por un por un trueno es que sí por todos lados estaban cayendo y si ustedes escucharon bien otra gran tormentona por ahí cerca a ver si cae porque ahí todavía van por allá para allá están a un lado se supone que tendría que llover más temprano qué hora ya voy a ver el conocido voy a dormir a tomar chocolate voy a la cosa va a estar así va digamos que llueve va nos vamos agarramos los carritos bueno que estamos aprovechando aquí esperamos la lluvia andamos haciendo la sal nos vamos a meter a la piscina de lodo todo y empezamos a esperar que llene la piscina nos zampamos con todo y lodo vamos a andar por todo esto la grande recorrentada pero la que lleva unas dos horas bien fuerte que aburrido esta niña va a mí me emociona fíjense la verdad que cuando llueve así yo